Y ya viene Héctor el Papi Ángel con la mejor y más actualizada información deportiva de la región. Se realizó este domingo 29 de mayo en la cancha La Normal, el partido por la paz y la reconciliación de los jóvenes chocuanos. Pese a la pertinaz lluvia, la programación se desarrolló en forma normal con la participación de los jugadores exprofesionales que hicieron parte del seleccionado colombiano y actuaron en el fútbol colombiano y del exterior. A primera hora se jugó el partido de la categoría sub-20 entre Atlético Minero y José Correa Fútbol Club de la B, resultando ganador Minero por 3 goles a 1. El encuentro entre los exprofesionales y la senior master de Quibdó coincidencialmente terminó con idéntico marcador a favor de los exprofesionales, con dos golazos marcados por Harold Lozano y otro por John Córdoba del Mainz Alemán, hijo de Asigle Triciclo Córdoba. El saque de honor lo realizó la alcaldesa del medio San Juan, como quedó registrado en las imágenes de CNS Noticias, antes del arranque del partido, que fue arbitrado por el juez FIFA, Gustavo Murillo. Estos fueron algunos de los jugadores que hicieron parte. Cada uno nos regala el nombre. El Fútbol Club de la B, su nombre es Carlos Fernando Afrilla, delantero del Oce. El hombre es Carlos Fernando Afrilla, delantero del Oc. El Tren Valencia, Andrés Escobar. ¿Qué tal amigo? La gloria de mi equipo. Cali. Hamilton, goleador del fútbol colombiano. Bramma Sinisterra. Ale, Ale. Ale, Ale. Alberto Mendes. ¿Nombre? Nigo Mabla. Nada menos y nada más. El poeta, el poeta de las nubes. ¿Nombre? Valencia. Y de hecho le rindió homenaje a los ex jugadores chocuanos Manuel Aciclo Córdoba y Cerbelión Cuesta Entrevistamos a Aciclo Córdoba Quien dice estar agradecido por el acto que realizó el director del instituto Sobre el hijo goleador que tiene en el fútbol alemán Nos dijo Cada vez que tengo la oportunidad me vengo para Michoacó Eso cada mes y medio, cada mes, cada dos meses estoy acá Y agradecido con Harold el homenaje que nos hicieron a Cerbelión en mi persona Bueno y de paso se vino con el hijo, con el sombrerito a bordo ¿no? También se vino con el hijo, con John Sí, en este momento estaba pasando vacaciones Acá tiene 45 días de vacaciones Entonces me invitaron para el homenaje y me lo traje para que estuviera conmigo Y a su vez jugar un poquito de tiempo ahí Chalamos también con el hijo de Aciclo, John Córdoba Estas fueron sus palabras La verdad que fue un bonito año Por ahí las cosas salieron de maravillas como se quería Y nada, ahorita vengo a descansar, a estar unos días con mi familia y aprovecharlo al máximo Bueno, nos enteramos que firmó un buen contrato con el mes Y ya prácticamente no vuelve al fútbol español Sí, la verdad que fui con esas ganas de firmar un buen contrato De hacer un excelente año, por ahí lo pude conseguir Ahorita que tengo la tranquilidad de que cuento con ese excelente contrato Lo que tengo es que seguir trabajando de la misma manera Para darle cosas buenas al equipo ¿Cuántos goles lleva en la temporada o realizó la temporada que terminó? Bueno, esta temporada hice un total de 5 goles Que fue algo positivo para mí Por lo que representó mi adaptación y todo el resto El gol para recordar, ¿no? El que le marcó al Barcelona Al Bayern Al Bayern, ¿eh? Sí, sí, al Bayern Creo que ese ha sido el momento, el gol más importante de mi carrera Y nada, espero seguir marcando como eso Entrevistamos también a uno de los protagonistas Por ejemplo, Harold Lozano Integrante del seleccionado colombiano Muy recordado en el departamento de Chocó con familia en esta capital También hablamos con Adolfo El Tren Valencia Quien es recordado por la goleada de Colombia a Argentina Con ese 5-0 No recuerda ese inolvidable 5-0 Que le propinaron a los argentinos Y eso va a quedar siempre en la historia De que se le ganó una gran selección como era Argentina De que nosotros en ese momento Dependía mucho la clasificación al Mundial Y vivimos con la casualidad De que las cosas nos salieron bien Y le dimos una satisfacción grande a Colombia Que eso era lo más primordial Héctor Papi Ángel, CNC Noticias CNC Noticias ¿Por qué Chocó y sus personajes están? Preséntese en la web Ya llega toda la información interactiva www.elpaís.com.co Capturan a presunto cabecilla del ELN Que delinquía en Chocó y Norte del Valle En una residencia en zona urbana del municipio de San José del Palmar, Chocó Fue capturado Rubén Edinson Bedoya Bedoya Presunto cabecilla del Frente Ernesto Che Guevara del ELN Que delinquía en San José del Palmar, Sipí y Nobita en el Chocó Y tiene como área de influencia el norte del valle Así lo dio a conocer el coronel Wilson Neji Chávez Maecha Comandante de la Tercera Brigada del Ejército Quien indicó que la captura del sujeto Se dio gracias a inteligencia militar Unidades del Batallón Vencedores de Cartago Y colaboración de la Policía Nacional Este sujeto llevaba en la organización 12 años Era el cabecilla de las redes de apoyo al terrorismo O milicias en este sector del Chocó Era requerido por la Fiscalía 44 Especializada por los delitos de concierto Para delinquir, extorsión y narcotráfico Dijo el coronel Chávez Maecha Durante 15 meses le hicieron inteligencia A Bedoya Bedoya A quien en el lugar de su captura Le fueron incautadas dos armas calibre 9 milímetros Y calibre 22 130 cartuchos, cuatro proveedores Documentación falsa Y más de 30 billones de pesos HSBnoticias.com Aquí Baldo Mosquera anunció su retiro Como futbolista tras ser campeón Llegó a sonar en algún momento para el Deportivo Cali Pero todo quedó en ilusiones Tras ser campeón con el Pachuca De la Liga Mexicana El defensor central colombiano Aquí Baldo Mosquera Anunció su retiro de la actividad profesional A partir de este momento El sexto título de los Tuzos Fue el último de su carrera A sus 34 años El Chocuano con 16 años de carrera en el fútbol Siente que ya es tiempo de cambiar de aires Y se va agradecido con la gente Que lo llevó en su momento Al hoy campeón del fútbol mexicano Creo que ya es momento de correr otros rumbos De que mi familia tenga tranquilidad Quiero que ellos escojan ¿A dónde vamos a ir después de 16 años de mi carrera? Me voy agradecido con las personas que me trajeron Y que me dieron la oportunidad de poder ser campeón Manifestó Mosquera RCNradio.com Hostigamientos del ELN Atemorizaron a la población de Sipí y el Chocó Preocupado Así está Luis Ángel Largacha Caicedo Alcalde de Sipí y Chocó Por los hostigamientos del ELN En su municipio Que mantienen en su sobra la comunidad De acuerdo con el mandatario En lo que va del año Se han presentado tres casos El último sucedió el pasado jueves En horas de la noche Agregó Que esta situación Tiene en riesgo El plan de retorno De por lo menos 250 familias Que se desplazaron huyendo de la guerra Y que hoy viven en Izmina Para evitar que nuevos hostigamientos Se presenten El alcalde de Sipí Invitó al ELN A avanzar en el proceso de paz Con el gobierno nacional Y a dejar las armas Pero los habitantes De este municipio chocóano No solo padecen Las inclemencias de la violencia Sino también de las lluvias Pues a la fecha Unas 600 familias Han resultado afectadas Por el desbordamiento De los ríos San Agustín de Sipí Garrapatas Y Taparal Por todo lo anterior Luis Ángel Largacha Caicedo Le pidió al gobierno nacional Mirar a Sipí E invertir en los proyectos productivos Así como fortalecer Los programas de salud Educación Y servicios públicos Del municipio www.quienyque.com ¿Qué les importa? La respuesta de Andrea Tobar A una pregunta incómoda Paciencia es una de las principales virtudes De las que habla el círculo Más cercano de la señorita Colombia Andrea Tobar Gracias a esa facultad Tobar logró representar Al departamento del Chocó En el reinado de Cartagena Pese a que la primera dama De ese departamento No quería que ella representara A los chocuanos En el 2015 Pese a que en el Chocó Pocos daban un peso por ella Andrea Tobar logró con paciencia Y trabajo ganarse la corona Ya coronada La reina ha tenido que recurrir De nuevo a la paciencia Para resistir a todo lo que se habla Sobre ella Que va a renunciar a la corona Que peleó con los organizadores Del reinado Que está gorda Que tiene serios problemas Con el inglés De todo han dicho Diferentes programas De entretenimiento Ella ante los rumores Ha tenido paciencia Sin embargo Esa paciencia Se agotó Durante un evento Realizado por la gobernación De Norte De Santander Tobar respondió Con poca paciencia Ante una pregunta De los reporteros Del canal ¿Qué les importa? Dijo la reina Ante el comentario De la periodista Nos contaron Por ahí Que visitaste el quirófano Y te hiciste Algunos arreglitos La respuesta No fue bien recibida Por los presentadores De este programa De entretenimiento Ni por algunos tuiteros Que la criticaron En la red social Metror.do Confirmado Los colombianos De Choquip Town Se presentarán En el soberano Choquip Town Actuarán En la 32ª edición De los premios Soberano Organizados por La Asociación De Cronistas de Arte Y la cervecería Nacional Dominicana A pesar de que El comunicado de prensa Enviado por Acro Arte Solo mencionan A J Balvin Gente de Zona Gilberto Santa Rosa Nacho José Alberto El Canario Ilegales Gabriel Mozart La Para Shadow Blow Charlene Taulé Y Maridilia Hernández Fuentes oficiales De Sony Music Informaron que Efectivamente Choquip Town Subirán a los escenarios Del Teatro Nacional Choquip Town Liderada por Goyo Tostau Y Slow Mike Visitará por segunda vez República Dominicana Luego de que su visita Promocional a finales Del mes de febrero En esa ocasión Promocionaron el sencillo Desde el día que te fuiste Tema que ya ha alcanzado El número uno En la lista de la radio En Colombia Además El video oficial del tema Ya cuenta con cerca de Dos millones de visitas De YouTube La agrupación Celebró un paso más En su carrera De más de 15 años Con la nominación Que recibieron recientemente A premios Billboard 2016 Con la categoría Tropical Songs Artista del año Duo o grupo C&C Noticias C&C Noticias Y recuerde visitar Nuestras redes sociales Estamos en Facebook Como C&C Choco Keep Do Y en Twitter Como Arroba C&C Choco Hasta pronto Choco Keep Do